hola peña de youtube aquí manuel en malo en guardelas de pre-sequel en el dlc de claptrap this boyas se diga como se diga el dlc de claptrap hoy os voy a enseñar el chat code cómo ganamos este pedazo de arma simplemente pasándonos el dlc vale jack nos lo dará de recompensa si la verdad es que vamos a querer al final y todo ya que guapo recuerden en el segundo y en el tercer recorrido nos da la old royce y en este dlc al acabarlo nos da este arma legendaria así por toda por toda por toda la cara vamos a ver el arma en cuestión vale aquí la tenemos el chat code es decir el código de el tramposo o código tramposo daño un buen daño la verdad precisión buenísima cadencia de fuego también buenísima velocidad de recarga normalita y el tamaño de cargador es 27 balas juega sucio aumenta la estabilidad más 75% de daño por golpe crítico esto es lo que define este arma vale esto es lo que define a este arma la calidad principal de este arma y que a la hora de disparar aumenta la precisión esto viene siendo normal en todas las armas de hiperión la verdad aumentar la estabilidad vamos a notarlo pero muy poco pero el 75% de daño por golpe crítico eso sí vale eso sí lo vamos a notar bueno nosotros no lo van a notar nuestros enemigos cómo usar este arma este arma hay que usarla como todos los fusiles de hiperión a media larga distancia simplemente metemos la mirilla vale y cuando el arma sea se haiga estabilizado la podremos quitar o seguir usando la mirilla si el enemigo está de cerca simplemente buscaremos los puntos críticos es decir cabeza en cualquier sitio donde bueno lo dicho tengan sus puntos críticos este arma es ideal para todo el mundo quien no quiere un arma que mientras más se dispara más precisa es y encima esa precisión si la usamos bien y buscamos los puntos críticos del enemigo hace un 75% más de daño en pero bueno quien podría sacarle más provecho esta sería otra cuestión no la verdad más provecho le puede sacar claptrap aurelia también vale también jack el guapo y atenea pero ojo todos estos dependiendo de los árboles que elijan nisa por ejemplo no puede usar o no es tan efectiva con los fusiles como por ejemplo los personajes anteriormente dichos pero a la hora de usar su habilidad como yo digo el aimbot vale vamos esto le vendrá de maravilla para despejar grandes grandes grupos de enemigos vamos a seguir hablando del arma el arma sale en todos los efectos menos en el explosivo se puede conseguir el arma de otra manera que no sea simplemente pasándose la aventura si se puede conseguir hay muy poca probabilidad de encontrarla bueno de drop de que te la drope lo que es la máquina de si la máquina de triturar de este dlc vale la máquina picadora es una probabilidad muy chiquitilla pero como poder se puede hacer vale como poder se puede hacer podemos conseguirla de otra manera también si la verdad es que sí pero esa manera vamos a tener una oportunidad también muy muy chiquitilla así que nada aquí están viendo como me cargo a su rutina de error nada más que con este arma vale nada más que con este arma otra cualidad que tiene este arma que está oculta o que no dice nada en el juego o en la descripción es que simplemente a la hora de disparar las armas de hiperión verdad estas van cada vez ganando más precisión y más precisión pero ésta le hace falta dos o tres balas como mucho cuarto cuarto no perdonen como mucho cuatro y ya habremos conseguido la máxima precisión con ella vale recuerden a lo mejor en un arma con de con menos calidad pongamos verde o blanca tendremos que echar un cargador o casi medio cargador para que el arma empiece a estabilizarse vale pero con esta no esta se estabiliza muy rápidamente y como vengo diciendo si metemos la mira y después cuando ya está estabilizada a menos del mitad del cargador quitamos la mira podemos seguir disparando igual vale igual ya sé que estarán ustedes al final no parece que el arma sea para tanto si la verdad es que el arma es para tanto y más no es que no sea para tanto vale es buenísima a la hora de conseguir una segunda oportunidad si está el enemigo a corta media distancia no lo cargaremos fácilmente no tendremos casi ni que usar pontería gracias a las cualidades de este arma y si está lejos el enemigo empezar a disparar como loco vale hasta que el arma se estabilice y buscar su punto crítico así que nada parece que no pero la cualidad de un 75 por ciento más de daño por golpe crítico eso no lo tienen o tienen muy pocos subfusiles y menos fusiles de asalto vale por eso es lo que yo digo a este arma le define más el 75% ese de daño crítico que todo lo demás vale que todo lo demás si quitásemos el daño ese crítico la verdad es que este arma sería una porquería vale sería una porquería ya lo sé ya lo sé ya lo sé algunos les parecerá acertado mi comentario y a otros no les parecerá acertado pero es lo que es vale si le quitásemos ese 75 por ciento de daño crítico a el arma el arma no me sería casi la pena sería muy muy precisa pero este gran daño o estas cantidades ingentes de daño serían mucho más difíciles de hacer antes han visto los dos troyanos súper cabronazos que me los he cargado en un pis plus y este pues también vale recuerden método tres o cuatro balas y el arma ya está a su puntería máxima y con esa estabilidad también ganada pues nada estupendo ya que estamos les quiero comentar que traeré todas las armas de código erróneo las cuales merezcan la pena esto lo dije en la guía de su rutina de error vale parece que no pero algunas armas de código erróneo son buenísimas vale son buenísimas y pueden competir contra otras armas legendarias recuerden no hace falta que un arma sea legendaria para que podamos sacarle muchísimo muchísimo provecho vale hay muchas armas azules que bien usadas o usándolos de una manera podemos sacarles mucho provecho pues las armas esta de código erróneo son iguales aparte las armas de código erróneo son muy parecidas a algunas armas legendarias y encima pueden tener tres u cuatro modos de funcionamiento lo cual hace que sean muy muy interesantes según la ocasión y también según la suerte que tengamos o no tengamos vale así que nada eso que vaya quedando claro este arma también ya se ha dicho es buena usarla en campo abierto o en sitios muy abiertos la verdad es que en espacios cerrados o donde los enemigos se puedan cubrir mucho es una faena ya que si dejamos de disparar simplemente la precisión y la puntería se irán perdiendo así que nada recuerden estar todo el rato presionando el gatillo pero eso viene siendo normal en todas las armas de iberión bueno nada gracias por haberme visto y un abrazo a todos recuerda dale al like comenta suscríbete y descarga mi app para mucho 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 más gracias